Cuando la terapeuta familiar y matrimonial Valery Goss encendió su ordenador un día en mayo pasado, tuvo una amarga sorpresa. La pantalla estaba en negro, con este texto, y decía que mis archivos habían sido encriptados. Así que me dije, oh, he debido de hacer algo mal. Su PC estaba infectado con un ransomware, virus que mantiene los datos secuestrados hasta que se paga por ellos. Afortunadamente, Goss no tenía información de sus clientes en el ordenador, pero podía perder todos sus archivos personales si no pagaba 500 dólares en la moneda virtual Bitcoin en 24 horas. Sentí que me habían asaltado, tenía miedo y me sentía presionada. Por consejo de su hijo, decidió no pagar. Los expertos en ciberseguridad afirman que tomó la decisión correcta. Del 25 al 50% de las veces los usuarios no recuperan sus datos, así que lo mejor que se puede hacer es renunciar a ellos y tener un backup en alguna parte de los datos actuales. Estos secuestros no son algo nuevo, pero se están volviendo más habituales, especialmente en dispositivos con Android, según la firma de seguridad Lookout de San Francisco. Siguiendo datos anónimos de más de 60 millones de usuarios, Lookout descubrió que el ransomware subió un 75% en los virus en Estados Unidos en 2013 y 2014. Los analistas han detectado cinco grandes familias de este virus, como ScareMeNot y ScarePackage. A menudo se disfrazan de aplicaciones. Se llama descarga tiroteo. Básicamente, un cliente navega por una página con el virus y no se da cuenta, así que el virus instala la aplicación en el teléfono. Si el usuario involuntariamente da a la aplicación permisos especiales, ésta bloquea el teléfono y llegará a un aviso que dice ser del FBI. Kelly aboga por medidas preventivas. ¿Quieres instalar una aplicación de seguridad en tu móvil? Ésta controlará, vigilará por ti, por cualquier posible virus, un virus que se esconde. Aún en el difícil caso de que los cibercriminales del secuestro sean pillados, será tarde para los antiguos archivos de Valerie Goss. Hoy día, ella ya hace copias de todo lo que guarda.